Música Dime por favor donde estas, desde que te fuiste mujer Me encuentro una solución, para ver la luz no tuve No entiendo en que te falle, lo que te puedo esperar Solo dame una razón, para poderte olvidar Eres tu, que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tu, la que supo enseñarme como amar en la cama Eres tu, la que pasa con mis penas Cuando aguanto estas condenas, espérate Y no se si no veras Solo tu, la que me tumba mi mente y siempre esta presente Y que no puedo olvidar, lo único que hago es recordar Las veces que pasamos, lo mucho que nos acarizamos Y yo, es que yo te amo Eres tu, que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tu, la que supo enseñarme como amar en la cama Eres tu, la que pasa con mis penas Cuando aguanto estas condenas, espérate Y no se si no veras Y otra vez, Nacho DJ Y otra vez, Nacho DJ